Desde hace más de 30 años, Doña Abigail inicia su día, preparando lo que en unas horas se convertirá en el alimento de muchos de sus vecinos. Este proceso sin duda requiere de abundante agua. Se saca de una olla, se pasa a otra, se cuela, se vuelve a lavar y se repiten las veces que sean necesarias. Eso sí, por ahora lo tiene que hacer, tratando de economizar agua. Generalmente gasta usted solo en la lavada. Una barrila, un barril. Desde hace dos semanas, en la comunidad San Rafael de Santo Tomás, donde vive Doña Abigail, las pilas y barriles están llenos, pero de la angustia de no contar con el líquido. Yo no reniego para pagar el recibo porque todo el mundo lo estoy ocupando, ¿verdad? Es que es todo, señorita. ¿Estos ocho días ha bajado, por ejemplo, la venta? ¿Por qué hace menos? Sí, es menos, porque mira, ahora a poquito voy a mandar porque no tengo agua para seguirlo lavando. Y es de mi aflicción, no tener agua. La desesperación de los afectados se trasladó a las calles y, organizados los vecinos, decidieron cerrar un tramo que conecta a Ilopango con la zona sur de la capital, es decir, la calle El Guaje. Por ejemplo, la semana pasada dijeron, el viernes les cae, después dijeron el lunes les cae y no, solo son mentiras y no cae el agua. Y necesario. Necesario, porque ya no hay ni para cocinar, los niños, ahí estamos viendo cómo hacemos. Y hay como 40 familias, 40 familias que están afectando porque no hay agua. Y las enfermedades se pueblan, pues, por los zancudos y todo eso, se hacen más problemas. Y aunque solo fue un carril que cerraron durante la actividad de protesta, los conductores que circularon por la zona se vieron afectados. Pero más aún, doña Abigail, quien dice que su problema finalizará hasta que caiga el agua. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.